¡Golazones! Noris. Yo... Vine a despedirme. Esto no es lo que parece. Tuvo que haber sido muy duro para ti. Pero bueno, ya no podía seguir viviendo ahí como si fueras un delincuente. No te voy a negar que me ha dolido bastante. Pero la actitud de mi papá ya la esperaba. Lo mejor es que me siento bien conmigo misma. Ay, qué bueno. Me alegro mucho. Bueno, solo me queda un pesar. Nelson y tú. Eso fue solo un embullo pasajero. Alan. Supongo que no sabes nada. ¿Te pasa algo misma? No, no es misma. Es el viejo. Mira, no te asustes. Pero parece que tuvo algún bateo en el trabajo porque se lo llevaron detenido. ¿Presos? ¿Y Dima? Por eso te vengo a buscar. Ella está muy nerviosa. Ay, yo quisiera ir con ustedes. Gracias, Daili. Ariel. Me hace falta ir a mi casa que mi mamá se siente mal. ¿Y Dalia tampoco viene? Ella me dijo que empezaras tú, que bueno, venía más tarde. Bueno, váyanse. ¿Qué le voy a hacer? Pero si yo no aparece, tendré que suspender. Gracias. Esto no es lo que parece. Ella solo vino a despedirse. Ya me lo dijo. Pero a mí solo me interesa. Yo lo que vine fue a cumplir con una promesa de Zuneris. A ver, por favor, siéntate. Explícame, ¿qué tienes que ver tú con Zuneris? Bueno, la promesa no la hice yo, pero tengo que ver con ella. Pues ahora sí que entiendo menos todavía. Es bastante complicado. Lo que pasa es que cuando llegué nunca pensé encontrarte tan entretenido. Noris, por favor. Yo no tengo nada que ver con ella. Tú no tienes que decirme eso, Yanko. Tú y yo no tenemos nada, a mí eso no me interesa. Está bien. Explícame el rollo de la promesa esa. Ella la hizo porque su niñito estaba muy grave. Pues ahora entiendo menos. Porque ella no quería el niño. Incluso cuando mi abuela fue a verlo en el hospital, no quiso dárselo. Se le iba a dar una tía que se lo iba a criar. Sí, pero cuando nació el niño, ¿se arrepintió? ¿Pero qué tienes que ver tú con eso? Ella prometió decirme toda la verdad si su niño se salvaba. Y efectivamente, me dijo que ustedes no volvieron a estar desde que se separaron. Ya ves, ya ves que yo nunca te engañé. Pero además me juró por lo más sagrado, que el niño es de Roberto, no tuyo. ¿Tú estás segura? A ver, segura, segura. No, no tiene por qué engañarme ahora. Y ahora es que viene a decirlo. Después que logró que nosotros nos separamos. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Creo que está bastante castigada. Es verdad, tienes razón. Nori, Nori, yo te quiero mucho. Yo te sigo queriendo. Pues suéltame. Pero tú serás descarado, Bianco. Acabo de entrar y vente besándote con otra mujer. Hoy vengo para echar el resto. Entonces no hables más bobería y ponte a trabajar. La verdad. Oigo. Ah, eres tú. Déjame ir a saludar a Pancho. ¿Moreste? No había tenido oportunidad de llamarte. Sí, claro. Me imagino. Ya hablé con Mauricio. Nos vamos a separar. No te siento muy feliz. No me siento bien haciéndole daño. Entonces no se lo hagas. Yo tomé mi decisión. Regreso contigo. ¿Orestes? Sí. Sí. Sí, sí, sí. No sé a qué hora voy a llegar. No importa, yo... estaré aquí trabajando. Tal parece que no te importa. Yo te prometí que esta vez aceptaría lo que tú decidas. Y es lo que estoy haciendo. Está bien. Nos vemos luego entonces. ¿Qué tal? No está bien. ¿Qué tal? Sí, mi presencia te va a causar molestias. No hable más bobería, Soledad. Y ponte a trabajar. No, no. Espera, espera. Que si estás con el moño virado mejor me voy Porque de verdad hoy no estoy para soportar tus groserías Lo siento, discúlpame Discúlpame, por favor Está bien Pero que no se repita No te preocupes Que no volverá a suceder Te lo juro Soledad, tus manos tienen como una magia Y eso me alivia Gracias, Daily, mi hijita Es que no me lo puedo creer Puede que Calisto haya hecho muchas cosas malas Pero ustedes dos son sus hijos Mami, todavía lo defienden Oye, Neso, ya no las dos mentes más, compadre Vamos, mami A ver si te hace falta la pastilla y descansa aún Yo la verdad no entiendo Cómo ustedes no se dieron cuenta de eso antes Es que yo he pasado años fuera de esta casa He estado al margen de todo lo que ha estado sucediendo Y como Alan nunca se ha franqueado conmigo, imagínate Quien me preocupa ahora es la vieja Pero tú no te vas a volver a ir, ¿eh? No Yo no sé si Alan quiera regresar Y yo no puedo dejar a mami así Él me dijo que había hablado contigo Para mí eso es muy fuerte, Daily Muy fuerte Aunque yo prefiero que no haya secretos entre nosotros Qué bien Me alegro Y también me contó lo que pasó entre ustedes O mejor dicho Lo que no pasó Yo le prometí que no te iba a decir nada Por eso fue que no me asiste Ya, ya, ya No te preocupes, yo lo entiendo Pero ya yo le dije que te quería Yo también le dije que te quería ¿Sí? Entonces Ya tengo el motivo que esperaba para quedarme ¿Cuál? Si se puede saber Claro que se puede saber Buenas tardes Ya estamos cerrados Vengo a hablar con usted ¿Conmigo? ¿Para qué? Bueno Imagino que creerá que soy una entrometida Pero Zunaris conversó conmigo y me pidió de saber Salió del hospital para molestarte otra vez Es de que Zunaris está loca No, no es eso Déjeme explicarle, por favor Lo que pasa es que ella hizo una promesa De decirme toda la verdad Si su bebé se salvaba Y a mí me parece muy justo Que usted deba saberla también Seguro que te hizo el cuento De que yo soy el padre de su hijo Eso es porque ahora no quiere Que Yanko lo reconozca Puede ser De hecho es lo más probable Pero no sé por qué Me parece que ahora se está siendo sincera Pero bueno Usted puede pensar lo que desee Haya cumplido Disculpame, pero no pude llegar antes No, está bien Pero faltan dos parejas Y Yovana no ha llegado ¿Te molestará sustituirla? No Lo que yo espero Que Yovana no nos deje embarcados Ahora al final Porque ella es muy capaz Mejor Así tendrías que bailar conmigo Yo creo que no Que mejor esperamos Porque yo estoy convencida Que ella se va a aparecer Está bien Como tú digas Oye ¿Tú crees que Yanko pueda bailar En la final? Bueno, me dijo que sí Además La herida no es tan grave Menos mal Qué bueno sería Que Yanko y Nori volvieran ¿Verdad? Ah, porque ahora te importa Antes tú eras la primera Que quería matarlo Bueno, porque ahora es distinto Nori se va a quedar Y ella sigue enamorada de Yanko ¿Y por fin tú qué? ¿No vas a ir a visitar A tu novio cibernético? No Le dije Que no podía ir No, Jami No juegues conmigo Te juro que es verdad ¿Y por qué tú no quieres ir? Bueno, porque Me estoy enamorando de un cubano ¿De quién? De uno que baila mejor que nadie ¿Todavía no sabes quién es? Mira Tú me conoces Tú me conoces Y Tú sabes que sos capaz De agarrarte y caerte a besos Aquí delante de todo el mundo Jony, no seas loco Entonces No juegues más conmigo Y háblame en serio ¿En serio? Está bien Está bien Pero te voy a decir una cosa O eres novia mía Delante de todo el mundo Juego y tú no caminas Bueno, mira Mi mamá Mi mamá ya no se opone Vamos a empezar Permiso, Ariel Te voy a decir una cosa Y es en serio Es que Navajo y yo Somos novios Feliciado Vamos a empezar Vamos Qué bueno que viniste ¿Y esto? Para ti Muchas gracias Estás lindísima Ya me dejaron darle el pecho Ay, Roberto Eso es lo más grande del mundo Entonces ya está bien Sí Ya estás fuera de peligro Pero yo lo sabía Yo sabía que cuando cumpliera la promesa Él se iba a poner bien ¿Y todo eso no era un cuento? Claro que no ¿Pero cómo tú lo sabes? Ah, porque Nuria me fue a ver ¿A ti? Sí Pero si yo le dije Que fuera a ver a Yanco No No, no No sé Ella Ella me fue a ver Y me contó Y me convenció Además tú no ibas a mentir En esas circunstancias ¿Para qué te iba a mentir, Roberto? Ay, es que ha dicho tantas mentiras Que me costaba trabajo creerte Ya lo sé Pero me dio tanto miedo Que todo esto fuera un castigo Por la cantidad de barbaridades Que yo había hecho Yo nunca pensé que lo fuera a querer tanto Pero cuando me lo pusieron en el pecho Tan chiquitico Y llorando como Como pidiéndome mi ayuda Me di cuenta De que ese niño Es lo que más yo quiero en el mundo Y que no tenía ningún derecho De quitarle a su papá No te preocupes Que hoy me siento El hombre más feliz de la tierra Fíjate, si es así que ya Ya se me olvidó todo lo que pasó Te juro que siempre vas a poder contar conmigo Mejor Y ahí, marca ahí Ya, fácil Bien Nos vemos dentro de unos días Au revoir Bueno, nos vemos Hasta luego, macho Chao Dalia Espero que no te haya molestado Bailar conmigo No A mí siempre me gusta bailar Nada más que eso Ya veo que no puedo dejarte sola No te preocupes Que no le falta ningún pedazo ¿Y te apareces con esa cara Después de que no me viniste? Te podrás imaginar Que fue por algo muy importante Joana, tú me dices Si sigues en la rueda o no No Porque ya no me interesa Y a ti tampoco te va a interesar ¿Tú sabes que esto para mí Es lo más importante? No tanto como esto Nos llevó el bombo ¿Y yo estoy en eso? Claro, machi Yo te inscribí conmigo Como tienes tu dirección allá Mirar a lo que tenemos que hacer Habla bajito, habla bajito Y es más, no hables de eso aquí Bueno, entonces vamos para la casa, ¿eh? Dale, vamos Nos vemos, Loi Pensé que ella ya había ido Es que... No podía irme sin verte otra vez No quiero que nos separemos así, Mauricio Como enemigos Al menos dime que no me guardas rencor Me agresa, Mauricio, por favor No puedo irme sin ti 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 Si quieres seguimos mañana ¿No dijiste que venías a echar el resto? Pero bueno, si estás cansada No, no No sé si soy el hombre más feliz del mundo O el más desdichado ¿Por qué dices eso? Es que nunca te habías entregado así Y a la vez sé que es tu despedida Yo no quiero hablar de nada, ¿verdad? Yo tampoco Soledad, ¿me puedes traer un poco? Un poco de café Estés Son las dos de la mañana ¿No crees que deberíamos descansar? Si quieres te puedes quedar a dormir en el cuarto de Noris Yo no voy a poder dormir Yo voy a seguir Pero si no es necesario Para mí sí, Soledad No sé, no voy a poder dormir Es por ella Es por mí que soy un empecil Pero que murió Murió Esto solo ha sido como un exorcismo No te pongas así Todavía no sabes lo que ella decidió Ese fue mi error Tenía que haberla escuchado hace muchos años Dejar que si quería compartir conmigo esta Desdicha que me había tocado vivir Pero tampoco puedo ponerle en este adjetivo Tampoco no sé si Si varía por lástima o por compromiso Pero no sé si será peor No puedes pensar eso ¿Y quién me dice a mí que no estoy soportando todo esto Por el temor de que con ella se me vaya de nuevo mi hombría? Que siento que cada día soy más egoísta ¿Por qué siempre tienes que pensar tan mal de ti? ¿Por qué no puedes verte como lo que eres? Un hombre que se ha sobrepuesto a la adversidad Y ha hecho de su vida algo valioso Quizás no puedas valerte más de tus piernas Pero en cambio Has logrado sacar todo ese arte que llevabas dentro Y tus manos hacen cosas hermosas Que alegran la vida de los demás Quizás tengas razón, Soledad Pero no sé por qué hay algo que me dice aquí adentro Que entre Lucy y yo todo acabó Solo lo que hemos hecho es enterrar el cadáver de aquel amor Pero me siento seco, Soledad Seco y vacío No No, tú no eres así Has tratado de esconder todos esos sentimientos detrás de una máscara de ironía Pero tú estás lleno de amor Para dar ¿Qué quieres decir? No estés Si vas a olvidarla Tendrá que ser para siempre Es que... Esta noche me gustaría quedarme a tu lado Tornir abrazados Hacer el amor Tú estás loca Tú no eres de esa, Soledad No, tú no eres Tornir Hacer el amor Tornir abrazados Tornir abrazados Lamento Tornir abrazados Y No, tú no eres Pondir abrazados Y Tornir abrazados Buenas tardes Hola Me parece que vienes bien para la ocasión Ay, Sanmado Yo no quisiera que esto fuera algo especial Pero lo es, mami Hoy comienza una nueva vida Yo estoy segura de que Macuchi no va a volver atrás Yo creo que va siendo hora entonces de pensar en nosotros ¿Seguro? Mira, me voy a mandar a hacer un vestido nuevo para el Festival de Tantor Ay, María Teresa Delgado Torella No te veas la boba Tú sabes bien, bien, bien de qué yo te estoy hablando Ay, Sanmado Es que no sé si me acostumbré a vivir en otra casa Yo aquí sé dónde está todo Además, ayudo a Luz Divina y me gano unos kilitos Y a veces hago mis coquitos y los vendo Conmigo no tendrías que hacer nada de eso Por eso mismo Si me voy a vivir contigo Empezando porque a mí no me gustan las bagoas Se sube y baja por esas escaleras empeinadas Y aquí en esta casa, mijo, y Macuchi viven allá arriba Y que tú pretendes que yo pase el cuarto para abajo ¿Y por qué no? Porque el cuarto siempre estaba arriba Ah, sí, entonces yo no puedo cambiar nada Mira, vamos a dejar esto, mamita, porque va a terminar mal Me parece muy bien Buenas ¡Epa! Buenas ¡Bienvenida! Me quiero mucho Bienvenida a tu casa ¡Felicidades! Gracias, Salvador Usted como siempre está gentil Ay, como extrañé mi casa Si tú supieras como pensaba Estabas tú aquí solita haciéndolo todo No, un momento que aquí había dos hombres ayudando No, no, no Sí, verdad, mi hijita Ellos me ayudaron muchísimo Ah, bueno, para que no pierda la costumbre ¿Y mi hijo dónde está? ¿Tú no le has contado nada? No, yo se lo dejé a Choni ¿Qué le pasó? No, no ha pasado nada No ha pasado nada malo Es que, mi amor, Choni se está quedando a dormir en casa de la novia Pero como el padre está de viaje, pues ¿Qué novia? Por fin parece que Choni y Naomi se hicieron novios ¿De la hecha para delante esa? Macuchi Esa ahorita se arrepiente y lo bota Yo no sé qué está pensando el niño ese ¿Y la madre lo aceptó? Parece que sí Pero que no me le haga ningún desprecio Porque me va a oír Macuchi, ya, 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 ya Cuando tú no me quieres decir dónde está Naomi, por algo será La verdad es que ella quiere darle una sorpresa Entonces tú sí sabes Bueno, Carla, si se lo digo, ya no es una sorpresa Pero bueno Ahora tengo que irme, que ya mi mamá debe estar en la casa Está bien, no te preocupes Y espero que se mejore Gracias ¿Oiga? Hola, soy Jimmy Soy yo, Carla Naomi no está Es que quiero saber si ella va a ir al aeropuerto Está bien, se lo diré ¿Tú cómo estás? Muy bien Gracias Chao Buenas Te traigo una sorpresa Entra Traje a Macía para que la conociera Aunque lejos estemos tú y yo Tiempo unido estará nuestro amor Añora